Julio está aquí y eso solo puede significar una cosa en All American Crusher Jeep Dodge Ram de Midland. Es tiempo de nuestro evento, es tiempo de nuestro evento Bigger Things. Ahora mismo obtenga este 2019 Ram 1500 Lone Star de cabina extendida, solo $36.55. Un ahorro de casi $15,200 de descuento de MSRP o solo $399 al mes. No se pierda el evento de ventas Bigger Things, llevándose a cabo ahora mismo en All American Crusher Jeep Dodge Ram de Midland. Y recuerde, nuestra meta es ser el único lugar para comprar un auto. ¡Gracias!